En audiencia pública, defensores de derechos humanos y representantes de las diferentes organizaciones sociales del Cauca mostraron su preocupación frente a los asesinatos y amenazas de líderes comunitarios que se han registrado este año. Con fotografías de algunos de los líderes asesinados y pancartas donde se rechazan las amenazas en contra de sus dirigentes, se cumplió en el emblemático puente del humilladero esta audiencia pública donde se expresó la preocupación por los hechos de violencia que se vienen registrando en el Cauca. El problema es que no están amenazando, están asesinando y en ese sentido aumenta la preocupación. Por ejemplo, el día de ayer hubo presencia de grupos armados en la casa de uno de los gobernadores en Cajibío. No sabemos qué es la intención, por qué se están efectuando estos hechos, pero también el estado de indefensión que tenemos nosotros como líderes sociales. Freddy Cardona es uno de los líderes de Morales Cauca que denunció amenazas en su contra. Por parte de los grupos disidentes de las FARC, en las cuales nos están solicitando públicamente a que abandonemos el municipio de Morales debido a la serie de denuncias que venimos presentando como es el caso por nuestro trabajo con la implementación de los acuerdos y por la erradicación voluntaria. Venimos haciéndole seguimiento a caso, por caso de lo que viene sucediendo y tratando de que la fiscalía, que es la autoridad competente para investigar este tipo de situaciones, venden los resultados. Según la mesa departamental de víctimas en lo que va corrido del año, 83 líderes sociales han sido asesinados.